tanto del presidente Luis Abinader como de la vicepresidenta Raquel, noté muchas de sus palabras un poco de indignación y entienden que las demás naciones no han actuado con solidaridad. Mejor decir cómo no han actuado, Gino, cómo han actuado. O sea, no han actuado con solidaridad. Y esto es con relación a las vacunas, a la garata con puño. Y es apenas empezando que estamos. O sea, apenas llegaron las vacunas, llegó el primer lote de vacunas y ya se está hablando de esa manera. Imagínense usted cuando ya le empiecen a buscar los trucos para la comercialización de la misma. Luego más adelante, mire, ¿qué pasa hoy día con los medicamentos? Hay medicamentos que deben ser regalados y son vendidos hoy día. Entonces, hay muchas cosas que si hay un mal manejo y no una supervisión, como debe ser, minuciosa, pueden desatar muchos problemas en lo adelante. Pero por lo pronto vamos a orientar a la población sobre el proceso de vacunación de acuerdo al plan puesto en marcha. ¿Qué hacer antes, durante y después de vacunarte contra el COVID-19? La primera dosis está en el país. Las autoridades han iniciado ya el plan en tres fases para priorizar a los grupos de riesgos y comorbilidades. Las aplicaciones iniciaron este lunes en el Hospital Militar Ramón de Lara, ubicado en la base aérea de San Isidro. Allí el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, realizó la primera inolucación al subdirector médico del referido Centro de Salud, el doctor Ramón Familia Alcántara, iniciando así la primera fase del plan compuesta por médicos, por militares, docentes y personas ya mayores de 65 años. Cuando le toque vacunarse, ¿cómo debe usted agotar el proceso? Cuando inicie la fase que a usted le corresponde, no que usted va a salir corriendo para los centros, no, no, no. Cuando inicie la fase que a usted le corresponde, que naturalmente se van a dar todas las pautas a través de los diferentes medios de comunicación y páginas web oficiales, páginas de redes sociales por igual, se van a registrar y van a agendar una cita por medio de una aplicación que las autoridades ya han diseñado para que a través de los teléfonos inteligentes usted pueda agendar su cita. Más adelante se van a dar más detalles de este proceso, pero como todavía no nos toca, ¿verdad? Y todavía están en la fase, en la primera fase, los médicos, militares y mayores y vulnerables, pues entonces no es tiempo todavía de hacer este proceso. Se habilitará una plataforma web en la que los ciudadanos van a poder registrarse y agendar su cita, así como también dispondrán de centros de llamadas o call centers para estos fines. Al llegar al centro de vacunación se deberá hacer una fila de espera, guardando naturalmente el distanciamiento, que no hemos querido entender. Al llegar a la recepción se le tomará la temperatura, sus manos deberán estar desinfectadas para luego firmar un consentimiento informado. Este consentimiento es un documento legal en el cual cada ciudadano, de manera libre, autoriza que se le aplique dicha vacuna. Y es aquí cuando la gente ha dicho, ¿cómo? ¿Yo tengo que firmar esto? O sea, ¿que me puede pasar algo? Y ahí empieza todavía a alimentar más esta duda y esta desconfianza que algunos le tienen a la vacuna, a aplicarse la vacuna. Pero a usted lo van, por ejemplo, a operar, y aunque usted no sea un paciente de riesgo, a usted también lo ponen a firmar o a un familiar de usted. Porque cualquier cosa puede pasar, aunque lo que le vayan a practicar no suponga riesgos, cualquier cosa puede pasar. Así que eso es totalmente normal que se le ponga, pero la gente dice, pero caramba, que cuando yo voy a vacunar a mi muchachito, cuando nacen, los muchachitos, las primeras vacunas, no me ponen a firmar nada. Esto es diferente. Porque estamos hablando de un virus que apenas nació. O sea, no es un asunto de antaños. Y estamos en una fase de aplicación de una vacuna que también fue hecha al vapor. Eso es otro tema que le dice a la gente, pero ¿cómo voy a confiar? O sea, son cosas que hay que darle la razón en parte a la gente, pero el gobierno ha dicho que pueden confiar plenamente en aplicarse la vacuna, que él se la va a aplicar, que sus familiares se la van a aplicar. A mi nadie dice, yo no me la voy a aplicar ahora porque no soy de riesgo, porque llegaron pocas, no llegaron las que tenían que llegar y demás, pero que él se la va a poner. Vamos a seguir con el otro paso entonces. Entonces, registrarse de forma manual o digital después que usted llegue a la recepción para finalmente aplicarse la vacuna y retirarse. Después, después de aplicarse la vacuna, los centros de vacunación dispondrán de un espacio de observación para que los vacunados aguarden por 30 minutos, si así gustan, en espera de que el biólogo no le provoque alguna reacción alérgica o algunos efectos secundarios. Culminado el tiempo de espera, el ciudadano puede retirarse a continuar normalmente sus rutinas y reintegrarse a sus empleos, así como lo explicó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Cada ciudadano contará con una tarjeta de vacunación en la que estará la información de la persona vacunada, la fecha en que recibió la vacuna y cuándo será la siguiente dosis. El lugar donde debe aplicársela y qué tipo de vacuna va a recibir también estará estipulado en esta tarjeta, la cual deberá ser la misma que se le aplicó en un primer momento, o sea, la misma tarjeta. Cuando le toque una segunda dosis, entonces debe llevarla también. Igualito que como funciona, la aplicación de las vacunas que normalmente le ponemos a nuestros hijos y que nosotros mismos no pusimos en los primeros años de vida. Igual que a las embarazadas, cuando le ponen sus vacunas correspondientes, que le dan una tarjetita, es lo mismo. Pero, señores, usted como ciudadano, ustedes como ciudadanos, como seres humanos, tienen todo el derecho de querer aplicársela o no. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud está mandando a que esto se haga para evitar una propagación mayor del COVID, que esto pudiera contrarrestar el número de personas que han sido afectadas, pero sobre todo aquellas personas que han fallecido por ello. Algunos dicen, no soy de riesgo, no me la voy a aplicar, pero tienen familiares que sí son de riesgo y que pueden ellos contagiarlos a la vez. Sin embargo, es una decisión muy particular de cada quien, pero es lo que manda este Organismo de la Salud a nivel mundial. Vamos a recibir este contacto al aire. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, a su orden. John Benco, se me da la señora. ¿Cómo? John Benco, me da la señora. Adelante, John. Oye, quiero hacerte una preguntita. Yo soy diabético y a mí me dio el coronavirus, me dio positivo y es negativo. ¿No cree que a mí me va a pagar la vacuna? Vamos a consultar con una persona en la materia, con un médico para este caso y le vamos a informar. Gracias, John. Vamos a recibir a nuestro compañero Sandy Jiménez, que se integra al Compás del Mundo. Buenas tardes, Yanila. Buenas tardes a todo el público televidente. Si usted tiene algún tipo de problemas de alergias, usted es alérgico a la aspirina, usted es alérgico a la penicilina, usted tiene, como en este caso dice el amigo John, que ya le dio, es diabético, creo que es porque escuché. Es bueno siempre consultar a su médico de confianza. Usted debe tener un médico amigo o en la familia, pero además recuerde que el personal, perdón, el rango de ciudadanía de mayor riesgo son los hipertensos, son los diabéticos, son los que tienen cáncer, o sea, son los envejecientes. O sea que esa es la población que inicialmente se manda a vacunar. O sea que no creo yo, que no soy médico y no tengo calidad para opinar de ese tema, no creo que le vaya a hacer nada si la recomendación es que esas personas sean las primeras que se vacunen. Claro, después que vacunen a los médicos que están trabajando el día a día con el COVID. O sea que yo entiendo, repito, lo ideal es que usted le pregunte a su médico de cabecera, a su médico de confianza, si puede o no ponerse la vacuna. Sí, es importantísimo hacerlo porque hay gente que dice no, pero el COVID nos repite. En realidad nosotros no tenemos eso comprobado, que el COVID nos repite. Hay personas que se le ha hecho la prueba y después que le dio sale positivo otra vez. Entonces, que hay que investigar más a fondo eso y seguir estudiando el virus, porque como dije anteriormente, es algo nuevo y debemos seguir estudiando el comportamiento del mismo. Es importantísimo que pueda consultar eso con un médico de confianza para que pueda corroborar la información. Pero sí me llama la atención cuando dice, soy diabético, pero le dice, bueno, pero si ya me dio. Ya es un asunto que debe consultar directamente. De todos modos, como dije, voy a investigar con un médico que nos va a dar la información para que también le sirva a otras personas que pudieran tener o estar en la misma situación que usted. Y en adelante vamos a estar informando.